Javier Tebas está en México, habló sobre el crecimiento de la Liga MX, cómo se le ve en el extranjero y desde su muy particular punto de vista, para él, el ranking que ocupa la Liga MX a nivel internacional. El fútbol mexicano es de los mejores del mundo y está entre las mejores ligas del mundo. Y ahora con el mundo audiovisual también se ve fútbol mexicano en España y en Europa. Yo creo que el fútbol, si se va trabajando, tal como está haciendo Rizobonilla, todavía vamos a llegar más lejos del fútbol mexicano. Y va a venir más gente y se va a ir más el fútbol mexicano a nivel internacional. Estados Unidos y el fútbol mexicano se ven muchísimo, de una forma más pasional. Yo creo que eso se puede extender todavía mucho más del fútbol mexicano. Será su sueño, pero no van muchos porque yo creo que les gusta jugar a la Liga Mexicana. Yo creo que también lo he manifestado, a veces no hay mucho jugador mexicano en las ligas europeas porque pagan bien aquí y están contentos los jugadores bien aquí. Por lo tanto, eso da el signo de que es una liga fuerte económicamente y una liga deportiva también fuerte. Solo van cuando son ya grandes clubes o las canciones económicas son muy importantes. Entonces, yo creo que el jugador mexicano no va a emigrar. Y la Liga Mexicana también es verdad. Cuanto más crezca, menos posibilidad tendrán de emigrar los jugadores. O sea, nosotros también como liga queremos crecer para que nuestros jugadores no se vayan todos a la Premier League. Pues entre el quinto y el sexto del mundo. Yo creo que está peleando con algunas de las top cinco europeas y sin duda del resto del mundo yo creo que es la Liga Mexicana. Javier Tebas dice que la Liga MX es una de las cinco mejores, pero el último ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol dice lo contrario. Este listado que toma en cuenta el número de equipos de cada liga, los torneos en los que participan y los puntos que consiguen, arrojó como la mejor liga del mundo a la española. La mejor calificada de América fue la Argentina en cuanto al lugar, mientras que la mexicana apareció en el puesto número 20. ¿Cómo es la Liga Mexicana en comparación con las mejores del mundo? Compite muy bien en cuanto a asistencia a los estadios, incluso supera el aforo de la Liga Italiana y está muy cerca de la española. En goles por partido tiene un promedio bastante aceptable, casi idéntico al de Alemania, pero donde se marca la diferencia naturalmente es en los ingresos de la Liga, donde por ejemplo registra menos de la mitad de la Liga Italiana, que es la que menos ingresa de las cuatro grandes.